Bienvenidos al capítulo número 24 de tu curso avanzado Excel yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a transformar datos pero esta vez de fecha y hora bien eso es lo que vamos a hacer con nuestro editor Power Query antes de comenzar con esto como siempre digo todos los vídeos es necesario descargar esta tablita, descarguen esta tablita diríjanse a la descripción de este mismo vídeo y ahí van a encontrar el link para que lo puedan descargar y practicar junto con este tutorial, vamos a seleccionar toda la tablita vamos a ir acá a nuestra pestaña datos un clic en datos y luego le vamos a dar en esta opción donde dice desde una tabla o rango, acá le damos en aceptar y acá se nos va a abrir ya conocemos nuestro editor de Power Query, como estamos observando miren acá están los campos de fecha y hora, primero vamos a dar un clic en fecha y acá mismo en la pestañita inicio más o menos a la derecha tenemos tipo de datos, ok miren está por el centro más o menos tipo de datos un clic y nos aseguramos que esté seleccionada esta opción que dice fecha un clic ahí bien le damos en sustituir la actual miren un clic acá y desaparece automáticamente la hora, ahora lo mismo hacemos con la columna de hora un clic acá no nos vamos nuevamente al centro acá donde dice tipo de datos un clic y le vamos a dar en este caso hora, damos un clic en hora y le damos en sustituir la actual un clic y miren ahora sí ya está en formato hora, vamos a trabajar primero con fechas van a ver lo fácil y lo rápido que puede ser obtener datos gracias al Power Query miren por ejemplo en fecha damos un clic en la columna fecha y ahora sí nos vamos a ir acá miren a la opción de transformar ok un clic en transformar y miren a la derecha donde dice columna de fecha y hora está esta opción que dice fecha un clic acá y miren acá vamos a comenzar si queremos por ejemplo extraer el año solamente el año miren damos un clic en año acá en fecha opción año y seleccionamos por ejemplo año un clic acá miren que automáticamente me aparece solamente el año ok miren se dan cuenta cómo estamos transformando los datos de una manera muy fácil no vamos a retroceder miren acá año extraído dicen vamos a eliminar para retroceder y nuevamente hacemos lo mismo nos vamos a transformar pestaña transformar y acá en fecha vamos a dar un clic y miren tenemos también acá año inicio del año final del año no podemos también extraer solamente el mes miren mes y le damos un clic acá en mes fíjense que ahora me aparece solamente el mes ok el numerito del mes ok vamos a retroceder no se olviden que acá están los pasos aplicados retrocedemos y hacemos lo mismo ok fecha miren podemos extraer también el trimestre podemos también extraer la semana por ejemplo vamos a extraer la semana del año un clic acá miren que me aparece la semana del año no ahí lo tenemos también vamos a retroceder para seguir probando esto retrocedemos seleccionamos todo el campo fecha la columna fecha nos vamos nuevamente acá fecha y le vamos a poner semana por ejemplo semana del mes ok un clic acá mire que automáticamente me aparece la semana del mes no tal y como estamos observando vamos a hacer lo mismo retrocedemos retrocedemos un clic acá y ahora sí nos vamos fecha y vamos a extraer por ejemplo el día un clic por ejemplo el día de la semana o también puede ser el día del año vamos a poner solamente día un clic acá miren que automáticamente me aparece uno no vamos a volver un paso atrás le vamos a eliminar miren y ya lo tenemos no nuevamente en fecha también podemos miren podemos extraer el más antiguo el más reciente por ejemplo yo voy a extraer el más antiguo un clic acá automáticamente solamente me arroja un valor porque porque estamos extrayendo la fecha más antigua no ahí lo tenemos vamos a volver vamos a eliminar este paso para retroceder no vamos a trabajar ahora miren con el campo ahora acá tenemos el campo ahora de igual manera que fecha se puede trabajar con ahora también miren vamos a dar un clic en la columna ahora ya sabemos que debemos ir a transformar un clic acá y a la derecha miren ya me aparece habilitada la opción hora un clic acá no vamos a dar un clic donde dice hora y vamos a extraer miren ahora ok le damos un clic acá y automáticamente solamente me muestra la hora ok miren acá tenemos la hora vamos a retroceder acá miren vamos a retroceder ya sabemos eliminamos y nuevamente vamos a ir ahora y podemos miren también extraer hora inicios de obra final de la hora no también podemos extraer solamente el minuto vamos a dar un clic acá en minuto y miren un clic y miren que solamente me aparece el minuto que se ha registrado no ahí lo tenemos volvemos miren volvemos acá y hacemos lo mismo no seleccionamos ahora nos vamos acá a la opción ahora y nos vamos a extraer a segundo ok vamos a dar un clic acá segundo un clic esperamos unos cuantos segundos y miren que ya solamente de la hora de toda la hora me muestran los segundos no así funcionan miren así funcionan estas opciones de columna de fecha y hora ok tenemos acá fecha y tenemos acá la hora como puedes ver como pueden ver perdón no es nada complicado no te ayuda en realidad bastante a la hora de extraer ellas el día y hacia el mes el año la hora el minuto o el segundo bien en este capítulo nos vamos a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta comenta este vídeo para yo poder responderte y así ayudarte no conmigo será hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo no no Gracias por ver el video.